Creo que ha sido una bendición este año, o sea, de verdad ha sido una bendición. No esperábamos tanta gente como lo habíamos nosotros previsto, no, de verdad. La gente tiene hambre de ir a nuestra morenita. Por ejemplo, los festejos comienzan con el lucernario el día 30 de noviembre. Esperábamos, digamos, 50 gentes, iban casi 500 gentes. O sea, la gente tiene hambre de festejar, de celebrar, sobre todo la palabra es de agradecer a Dios, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, la gente tiene ganas de agradecer a Dios. Y todo el día están llegando peregrinos, mucha gente que tenía mandas a México, pues dicen, padre, la pagamos aquí porque tenemos miedo de ir en camión, tenemos miedo de esto. Y están pagando aquí sus mandas, ¿no? De verdad, ha sido este año, lo vemos, una bendición. En confesiones, por ejemplo, la gente se está confesando muchísimo, lo vemos, una bendición también eso. En tantas comuniones y tantas confesiones. Sí, todo esto lo tenemos ya, a Dios gracias, muy bien organizado. Siempre hay vallas, hay puertas de entradas y puertas de salidas. Todo, como cada año lo tenemos organizado. Procuramos que la gente entre y salga, entre y salga. Las que se queden en misa, siempre guardando esa distancia, dos en cada banca. E inmediatamente ya no vamos a sanitizar con el líquido que ponemos después de cada misa, por la gente que llega, pero habrá el equipo que con los trapos que ya compramos, estarán pasando por las bancas, por las manijas o las sincaderas para estarlos limpiando y cuidar a nuestra gente.